Bueno, pero es así como dice Gaby, hay alimentos que pueden ayudar a prevenir el cáncer, porque preparando la columna y te lo decía recién, leí una cantidad de cosas escritas en una cantidad de lugares y en muchos casos me parecía que en realidad eran cosas escritas como medio que el tuntún y hay mucha gente con una preocupación real atrás de eso y con consecuencias muy importantes, ¿no? Entonces, existe, no es lo milagroso de que te comes tres platos de esto y se acabó, pero ¿existen cosas que realmente puedan contribuir? Mirá, estando en el mes del cáncer de mamá, es bien importante tener en cuenta que tenemos que tener un equilibrio, que es lo más difícil para los seres humanos, vamos a tener claro eso. La ciencia va avanzando y cada vez va estructurando más lo que son elementos de prevención y en este sentido, los diferentes tipos de cáncer tienen diferentes alimentos o nutrientes que contribuyen en mayor o menor medida o protegen en mayor o menor medida. En relación en el cáncer de mamá, no es exactamente un alimento, sino es un estado nutricional. Básicamente, la obesidad es un factor de riesgo sumamente importante para el cáncer de mamá. ¿Sí? Entonces, disminuir la grasa corporal, mantener un peso saludable y mantener una alimentación saludable son como tres pilares en el tratamiento preventivo del cáncer de mamá. ¿Sí? En evitar llegar a esa situación. En este sentido, hay algunos factores de la alimentación que influyen específicamente, como es el consumo de vegetales y de frutas. Hoy, recién decía Gabriela y hablaba de antioxidantes. Son por excelencia antioxidantes. Por lo tanto, el consumo de vegetales y frutas, que contribuye a mantener un peso saludable. Entonces, no es que los vegetales y las frutas, sino contribuyen a mantener un peso saludable. Son algunos de los grupos de alimentos que contribuyen específicamente a una prevención del cáncer. Pero porque tienen esta característica que ayudan a que uno mantenga un determinado tipo de peso y evitan que uno llegue a una situación de obesidad. O porque dentro de los componentes químicos que tiene tal o cual alimento, bueno, no sé, yo leía, por ejemplo, leí en una cantidad de lugares que había que ponerle cúrcuma a todo. Que la cúrcuma era, como en otra época, era el aloe, ¿no? Sí. Bueno, pero en este caso, que la cúrcuma era ideal para la prevención. Bueno, la cúrcuma está, actualmente, se está encontrando mucho en internet que habla de la cúrcuma. Evidencia científica sólida que diga que realmente la cúrcuma tiene una ventaja. No hay, pero sí, muchas veces nosotros para poder entender la realidad intentamos dividirla en compartimentos separados para poder entender cómo es el tema. Y la realidad es que muchas veces no se puede. El caso del consumo de frutas y verduras es uno de ellos. Contribuye a mantener un peso saludable, pero es una realidad que tiene un aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes es importantísimo en la alimentación y que cada uno de los colores de las frutas y las verduras implica un tipo de antioxidante diferente, por decirlo de una forma simple. ¿Sí? Sí, te voy a una previa. Entonces, definí mi antioxidante. Porque las vitaminas más o menos tenemos claro, porque desde chicos nos dicen tenés que estar bien alimentado y las vitaminas te van a hacer estar más fuerte y más saludable. Ya con los minerales empezamos a tener alguna duda. Y el antioxidante nos suena mejor a tener antioxidantes. Entonces, no nos vamos a poner como ese hierro que tiene alguien en la ventana frente al mar que está todo podrido, pero ¿qué es un antioxidante dentro del cuerpo? En realidad el antioxidante lo que hace es evitar que otros componentes se oxiden y se oxida él, para explicarlo simplemente. Ahí va. Es uno que se deteriora para que nosotros sigan sanos. Exacto. En el caso de la vitamina C, por ejemplo, es un gran antioxidante, es un antioxidante de los alimentos y el rol de la vitamina C pierde actividad cuando ella se oxida, para decirlo simple. Entonces, ¿qué es lo importante? Las frutas y las verduras contribuyen desde varios lugares con un efecto sinérgico a prevenir y a mantener un estado de salud, además de mantener un peso saludable. Por lo tanto, esto funciona y trabaja en una forma sinérgica con el resto de los elementos del cuerpo para tener un estilo de vida saludable que contribuya a prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama en este momento tiene aproximadamente unos 1.800, un poquito más, 1.800 y algo casos por año. No es algo que dejemos de pensar, porque además es específico de un grupo poblacional, aunque puede haber casos muy especiales por otro, pero es específico de las mujeres. Y es importante que podamos pensar que se pueden disminuir esa cantidad de casos. Otro de los elementos que contribuye a proteger a la mujer es la lactancia materna. La lactancia materna porque en el periodo en que la mujer está dando de mamar, disminuye la cantidad de estrógenos en el cuerpo y periodos en los cuales disminuye la cantidad de estrógenos en el cuerpo contribuyen a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, la lactancia materna contribuye a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y lo otro que contribuye a disminuir el riesgo de cáncer de mama es tener un estilo de vida físicamente activo. Es realizar ejercicio. Entonces, como siempre les decimos, volvemos al punto cero. Peso saludable, alimentación saludable, estilo de vida activo. Eso es una fórmula básica para evitar un montón de enfermedades. Además del cáncer de mama, un montón de enfermedades. Sobrepeso, obesidad, que son factores de riesgo de todo esto. Enfermedades cardiovasculares, diabetes. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. ¿Y cuál es el tema de todo esto? Que nos cuesta horrible. Total. No, porque no estamos hablando de cosas específicas y que hay que agregar esto o que hay que agregar lo otro. Llevamos un montón de tiempo conversando estos temas y siempre volvemos al mismo punto y nos damos cuenta que lo que nos pasa es que nos cuesta horrible. Total, porque siempre te vuelvo a hacer la misma pregunta. Entonces, no voy a decir frutas y verduras, pero hay una fruta o una verdura que si yo me pongo a comer y hago la dieta de la lechuga crespa durante tres meses, estoy blindado y protegido para el resto de mi vida o en realidad no lo hay. No lo hay, no lo hay porque si vos comieras lechuga crespa durante tres meses posiblemente estuvieras dejando de lado los morrones, los tomates, la zanahoria, los zapallitos, la berenjena que tienen un montón de otros componentes que no los tienen la lechuga crespa. Que no quiere decir que sean mejores o peores. Son todos diferentes y todos... Son complementarios. Exacto. Se ayudan. Porque además cada vez hay más evidencia científica en la cual cuando vemos... Bueno, pero en realidad acá el omega 3 tiene un efecto beneficioso. El magnesio para esto tiene un efecto beneficioso. El potasio para esto tiene un efecto beneficioso. Bárbaro, vamos a suplementarlo. Cuando lo suplementás no hay efecto beneficioso. Solamente el efecto beneficioso aparece asociado a alimentos naturales. Y alimentos naturales, ¿por qué? Porque no funcionan aislados. No es el potasio. Es el potasio con todas las vitaminas, minerales, antioxidantes y componentes que hay dentro del alimento que contribuyen en forma sinérgica a un estado de salud. Suplementarlos es pasarlos a pastillitas, por ejemplo, o al polvito que se mezcla con el yogur. Exacto, a pasarlo en formato medicamentos. Entonces no lo como. No como el potasio en la fruta y en la verdura, lo como en una pastilla. Pero me como tres cucharadas de potasio en polvo. Claro, potasio en polvo no funciona. Bien. Funciona en vegetales y en frutas. Te pregunto porque dentro de las cosas que estuvimos hablando después también es, hay una dieta de prevención. ¿Hay también dietas para el transcurso de un tratamiento? ¿Hay cosas que mejoren o empeoren? El transcurso del tratamiento es algo que hay que seguir bastante específico en cada paciente. En cada persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay algunos componentes que se pueden jugar, pero depende si la paciente padece malestares gástricos, si está cansada, si está agotada, si está teniendo estreñimiento, si no está treñendo. ¿Cuál es el estado nutricional previo? Si está adelgazando, si está engordando. ¿Qué situación está en ese momento? El tratamiento implica adecuarlo. Muchas veces el tratamiento es para evitar, controlar o acompañar alguna sintomatología. Otras veces es para mejorar el estado nutricional. Otras veces es para equilibrar. Hay que ir viendo y acomodando el tratamiento según la situación de cada paciente. Hay pacientes que tienen mucha sintomatología secundaria, hay otras que tienen menos, y eso hay que ver cómo se va compasando con todo el tratamiento. Dentro de toda esa mar de información que hay en las redes y que hay en internet, encontré muchos que coincidían, así como en que la cúrcuma tenía todas las virtudes, que en un momento que hayan estado en un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, lo peor que podía encontrar en su camino era la soja, que los aceites, las salsas... Bueno, más que nada la soja, porque la soja tiene algunos componentes asociados en estrógeno. En algún momento se habló de los fitoestrógenos, no sé si se acuerdan. Sí. Y los fitoestrógenos tenían entre ellos soja, que en realidad son estrógenos muy parecidos a los estrógenos humanos, pero que son de origen natural. Entonces, sí, la soja tiene algún tema ahí que hay que controlar, pero igualmente la soja no es un elemento de consumo masivo en nuestro país. No, digo de repente, porque parece que vamos a echarle un chorrito de salsa de soja porque va a estar más rico. Bueno, estamos de acuerdo que no sería lo mejor, pero no sería lo peor. Cuando hablan de soja, normalmente hablan de la proteína y de algunos otros componentes que pueden estar asociados. Igualmente la recomendación es mantener un peso saludable, disminuir la grasa corporal, hacer actividad física, dar lactancia materna y mantener un estilo de vida saludable, que creo que es la mejor recomendación en todos los sentidos, pero la más difícil de cumplir hoy en día. La última, porque tenemos la necesidad de que no, pero que seas específica, porque yo quiero que me digas si esto sí o esto no. A verdad. Y entonces en todos los que te dicen cosas también a evitar, se repiten, evitar los ahumados y las cosas hechas tipo a la parrilla. Bueno, pero eso tiene que ver, prevención posiblemente tenga que ver con hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿sí? Que tienen que ver con la prevención y que contribuyen al cáncer. Están estudiando semas, que nada. Perfecto. Y las carnes procesadas y las carnes en general. Las carnes procesadas y las carnes en general son dos cosas diferentes. Las carnes procesadas, hay un documento del 2009 de la Asociación Mundial de Cáncer, que ya planteaba, y les digo 2009 porque ya hubo bastante cuestionamiento de la carne uruguaya, ¿no? Que fue más cercano en el tiempo. Que ya planteaba como la segunda recomendación clara, disminuir el consumo de carnes tratadas, de carnes procesadas y de carne en general. Pero específicamente carnes tratadas, y cuando estamos hablando de carnes tratadas, es todo lo que son embutidos, chacinados y este tipo de cosas. Entonces, te vi, te vi. Me viste sufrir. Te vi el lagrimón. Y yo la sigo trayendo, esto es increíble. Sí, viste que vos y yo sabés que tenemos un vínculo medio así, porque vos me tratás mal a mí, me decís que te maltrato a vos, y yo tengo que decirte la verdad. Claro, llamalo verdad. Obviamente. No, entonces sí, la recomendación del consumo de fiambres es eso, en elementos de prevención, sin lugar a dudas, y en nuestro país es una recomendación pertinente, en el sentido de que tenemos un alto consumo de fiambres, porque además somos grandes productores. Entonces, en ese sentido sí, igualmente, vuelvo al origen, no es en sí mismo el consumo de fiambres, sino es todo el paquete. Perfecto, y clarísimo como siempre. Gracias, Vir. Nos vemos. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.